Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora yo, yo no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, por eso yo, yo no quiero seguir igual. ¡Aleluya! El día duramos Jesús, bien de decimos amados, sueños de mi vida. ¡Y en la espalda el maravito Jesús! Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía Pero ahora yo, yo no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron, todas son esas nuevas Por todo yo, yo no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tan confiel Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tan confiel Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien ¿Cuánto puede decir aleluya en esta hora? ¿Cuánto puede decir aleluya en esta hora? Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tan confiel Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tan confiel Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Así te cantamos señores Juntamente con el arufación, cielo nuevo Para ti mi Rey Te adoramos, te adoramos Gloria al Señor, ayúdame a hacerte bien Oye, van a enaltecer el nombre de Jesús ¿Por cuánto quedaré con la propia vida?